No ya, pero ya bueno, ya estamos aquí ya, ya había acabado la memoria ese contacto video, pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien te mueres? ¿Alguien te quiere apreciar? Y pues nada, espero que os haya gustado el video, quédense y dejar su me gusta, suscribirse a mi canal y compartir el video, por favor, y por favor, hay que llegar a los 100 suscriptores.